Música Sí, oye, más fácil, ¿verdad? Sí ¿Qué estaba haciendo Victoria? ¿También le mordí? Sí, lo que se arrimó a caer ¡Ay! ¡Cómele, Victoria! ¡Cómele, Victoria! ¡Cómele! ¡Cómetelo, mami! ¡Cómele, 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 mami! Se lo acabara sin tocar los bombones, pero el chamamán no les usa los bombones, que ya lo dejó ahí. ¡Lia! 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 Vamos a jugar a los caros calientes, aunque se les haga el otro caro, aunque se les quede, vamos a ir. Pero se nos van a pasar bien, se nos van a pasar bien. Cuando sale la música, no perdieron. ¡Cuéntense la imagen! ¡Lia! 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 ¿Qué pasa? ¿Ahorita? ¿Ahorita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡P了o camino si fue enonia! ¡P了o camino! ¡ ankleo! ¡P了o camino si mal! ¡P了o camino! ¡Gracias!